La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha concedido a Tugasa el Premio al Fomento del Turismo. La concesión se hizo efectiva en la celebración del Día de la Comarca. Y éramos muy conscientes que si hace ya muchos años hubo una voluntad política de apostar firmemente por el turismo de esta provincia, nosotros no teníamos más que recoger lo positivo y ser capaces de hacerla viable y de hacerla fuerte. Nueve hoteles en toda la provincia, en enclaves que probablemente si la iniciativa pública no se mete, no serviría de atracción para que muchas más se sumen y sobre todo además conozcan nuestra tierra. El premio reconoce una larga trayectoria y llega en un contexto de recuperación, justo cuando la empresa, tras capear los peores momentos de la pandemia, ofrece síntomas de mejoría. Tugasa ha pasado un periodo muy difícil con la pandemia, pero afortunadamente en este verano los números han sido muy buenos. Hemos superado en seis puntos lo que fue los datos respecto al año 2019 y en 15 puntos respecto al año pasado, el año 2020. Estamos en un 68% de ocupación este mes de agosto. Los hoteles y alojamientos rurales de Tugasa se localizan en Castellar, Algar, Bejer, El Bosque, Villaluenga, Medina, Setenil, Zahara de la Sierra y Olvera. 109 profesionales conforman su plantilla. En el año 2015 la amenaza de disolución se cernía sobre esta empresa. Ahora, en cambio, está inmersa en un plan de inversiones financiado por Diputación para renovar bienes, enseres y equipamientos.